Que, 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 que sabor, cumbia, cumbia. A ver pinche cuquita, lúcete con las frases poderosas, lúcete maldita perra. ¿El seamos a famoso? ¿Enseñemos a los famosos? ¿Cómo se motiva el lenguaje de acuerdo? ¿Cómo dice? Todo pa' delante, nunca pa' atrás, sonido de la cuquita, ya va a caer, familia poderosa, ya va a invitar. ¡Wepa! ¡Wepa! Échame la ley. Échame la ley. ¡Animal, tu chicha! ¡Animal, tu chicha! ¡Y eso es! ¡Échale el más poderoso! ¡El, el, el, el más poderoso! ¡Para que sigan atratando, malditas perra! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Penro, perdón sagrario! ¡Dice! ¡Ay, pang, 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 pang! ¡Esa va la rueda! ¡Cumbia! ¡Penro, el del gallicillo! ¡Sa, sa, 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 sa! ¡Sabroso! ¡Ay, pang, 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 pang! Escúchalo, Cucuncunas 24, Notic López Du, Edadlo, Guido, Hoy, de Tlaxcala, de Llegaro, malditos pochos, reyes del imperio, siempre, puro famoso a la verga, cumbia. Escúchalo, Cucuncunas, esa noche, para el bobo maquinario, el famoso Kelly, el bailita, de Kelly, y malocos de la carne, sabroso, sabroso. Echame otro gachito al perro, echame otro gachito al perro, suéltalo, así, 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 viene la cumbia de Jaime Escobar, viene la cumbia de Jaime Escobar, para que se limpie su calzón la cuquita, suéltalo, y ahora sí. Tiene mi respaldo, tienes más alegría, familia poderosa, siempre de por vida, tiene mi respaldo, tienes más alegría, familia poderosa, siempre de por vida, puro gachito, puro gachito, puro gachito, suéltalo. A ver, pinche Cucuita, ¿cómo es? ¿Cómo es, Cucuita? Rívate, pinche Cucuita. Levanta la mano, la familia poderosa. ¡Venga, la mano! Todos, todos, todos a bailar. De Cucuita va a tocar, la banda va a cantar. ¡Huepa! Levanta la mano, la familia poderosa. ¡Échame la ley! Levanta la mano, la familia poderosa. ¡Animátiquita! ¡Animátiquita! ¡Y eso es! ¡Pa' que siga ganando manita! ¡Llegó a los escrapis locos! ¡Venga los bolsos y llenos! ¡Venga, claro, el tramo! ¡Venga Pablo Cuñeño! ¡Votaca, caballo, pechacas, joven! ¡Y Luisillo va a echar también! ¡Siempre con la primera pincha vitamina! ¡Mándele a Pamboso! ¡Vámonos! ¡Puro panocheo! ¡Puro panocheo! ¡Puro panocheo! ¡Para la familia Roldón! ¡Amador! ¡Dicen! ¡Así! ¡Llegaron los años 13! ¡El juezillo! ¡Esa noche! ¡Pache, palo, pacharangas! ¡Nestor palombo! ¡Julia! ¡Un puro famoso a la verga, compadre! ¡Suéltalo, compadre! Ahora, échame el ganchito, perro, para la 4ª OMS, donde la 39, Chato, Leo, El Titico, para la vaina y Natalia. ¡Suéltalo, famoso! Y ahora sí, y sabe, y sabe quién llegó. Ese famoso y la cujita, para que sigan ladrando, puro temerario a la verga, compadre. ¡Grábalo, Muñoz! Algo trancas pa'l Muñoz. Y ahora sí, que se escuche, en Vida de Guerra. Al estilo, y a la manera del más poderoso. Muro pa' delante, nunca pa' atrás. Sonido famoso, ya va a tocar. Familia poderosa, ya va a gritar. ¡Huepa! 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 hasta la calle y palocos ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! Así es toda la banda de Toluca la PESOS 18 baila el 233 que baile ese, beri, ese, beri y los balos, los balos en verde que baila el verti todos los balos todos los bales ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Adiós!